En todo el anchuroso valle del Mancaro se baila nuestro Santiago ¡Aspida! 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 ¡Esta es vida, caracho! ¡No es la vida que tú me dabas! ¡Chacatampututu! ¡Guas! 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 ¡Chas! 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 ¡Chalama y malpo! ¡Chalama y chilca! ¡Guas! 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 ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Y siempre por las curvas Y todos los baches y todos los huecos Roberto Seguil Báilate, gózate, gózate En la chamba, en la pampa De esa pampa En la chala, en la chala papacito Chas, 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 chas Para la familia de la Cruz Camarra Vamos a la Camarra Carla, Yandere E hijo Lucero y Gerardo Chas, 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 chas Chas, 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 chas Chas, 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 chas Chas, 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 chas Chas, 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 chas Chas, 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 chas Chas, 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 chas